La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos tomates en conserva y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 3 kilos de tomates de pera rojos, pero aparte de que estén rojos que estén un poco firmes, que no estén demasiado blandos, los 3 kilos de tomates, aceite de oliva virgen y tarros para envasar, con estos ingredientes nada más prepararé una riquísima conserva que me han pedido dos seguidoras, Mariana y Natalia, y espero que sea de su agrado. Quiero decir que los tomates, estos se pueden poner cada uno la cantidad que se desee, las cantidades son variables. Empiezo por poner en agua caliente los tarros para que estén esterilizados. He puesto abundante agua en una olla, la tengo hirviendo y empiezo a introducir los tarros dentro del agua hirviendo. Hay que llevar precaución de no quemar y hay que poner también las tapaderas, las tapaderas si no las pondré después en los huecos. Pues cuando están ya los tarros todos colocados en la olla, ya se le pone el agua que termine de cubrir los tarros, que quede totalmente cubierto y cuando empiece a hervir de nuevo, que rompa a hervir, lo tendré hirviendo 5 minutos y después se dejan los tarros enfriar dentro del agua. Pues ya han pasado los 5 minutos, ya están los botes hervidos para que estén bien esterilizados, apago el fuego y los dejo que se enfríen dentro de la olla. He dejado de enfriar los tarros dentro del agua, cuando estaban fríos los he sacado y los tengo escurriendo sobre un paño, las tapaderas las tengo también escurriendo. Los tarros o botes que voy a utilizar para esta receta son de 500 ml cada uno. Pues empiezo a preparar los tomates, los tomates los tengo lavados y secos, entonces le hago una cruz que no sea muy profunda en la parte baja del tomate para ponerlo en agua caliente, para escaldarlo y poder quitarle bien la piel. Pues este es el proceso que lleva ahora, así, coger y hacerle la cruz en la parte baja. Pues ya he puesto agua que está hirviendo, lo empiezo a introducir dentro de la olla. Dejaré más o menos sobre un minuto y después cuando ya estén los tomates, el minuto en el agua caliente, tengo agua aquí muy fría para cortarle la cocción, se encogen y se pueda pelar bien. Pues termino de introducir los tomates. Pues mirar como el tomate mismo se ve cuando la piel se va desprendiendo, se arruga y se va abriendo y se desprende del tomate. Pues lo voy pasando al recipiente con el agua fría y ya los vamos sacando para poder luego pelar los macos. Este es el proceso que llevan los tomates. Mirad, ellas mismas cosas, se van viendo, se van viendo como están. Mirad que maravilla. Pues mirad que fácil es pelar los tomates. Esto se le quita así donde iba así la rama, el tallo y se pueden poner este tamaño así enteros. O bien partirlos en cuatro trozos, eso ya al gusto. Mirad como se arrugan la orilla de la piel y se pelan estupendamente. Mirad como están, prácticamente con un minuto en agua hirviendo, lo que nos ayuda en la preparación de la receta. Pues ya he pelado los tomates para que cojan menos aire dentro de los tarros, lo mejor para aprovechar todos los huecos es coger los tomates y partirlos en cuatro trozos. Los voy pasando ahí y en el momento que me pongan a llenar, pues entonces los lleno todos, siempre me gusta hacerlo por serie, si queda un trocito así duro que haya quedado donde va la rama, pues se retira. Pues estoy llenando los tarros con un tenedor más que de revés, estoy aquí dándole la vuelta al tarros para que no tengan aire, que no tengan burbujas, mirad, que no quede lleno y lleno del todo, puesto que ahora después hay que ponerle un poco de aceite. Este tarros ya lo tengo, pongo al siguiente, igual voy poniendo. Voy a ponerle un poco de aceite, voy a ponerle un poco de aceite, que no tengo que ponerle un mililitros y luego dos tarros más pequeños puesto que tenía cantidad de tomate. En este punto le pongo un poco del jugo que ha quedado de los tomates, así como una cucharada más o menos a cada uno. Pues ya están los bates bien llenos con su jugo también del tomate y en este punto para que tenga una buena conservación se le pone arriba una capa fina de aceite de oliva virgen, así. Pues ya los tengo todos, en este punto se cogen, se tapan, hay que asegurarse que estén bien cerrados para que no se le meta. Luego el agua por dentro, se limpia así por fuera y ya está preparado. Pues así lo hacemos todo bien cerrado. Pues he puesto al fuego con media olla más o menos de agua, no la he puesto hasta más llena porque no sé para hasta que los cubra después mejor ir poniendo sobre la que se vea que haga falta, entonces pongo los tarros, así, dentro del agua. Pues lo he dejado en la olla, no he tenido que añadirle nada de agua, a lo mejor le he tenido que quitar una poca, puesto que había poca cantidad, al poner los tarros ha ido subiendo el volumen y la he cubierto perfectamente, entonces cuando rompa a hervir, a partir de que empiece a hervir, que ya empiece todo el burbujeo, lo pondré a un fuego medio y lo tendré en cocción exactamente 30 minutos y a partir de los 30 minutos pues ya se apaga el fuego y se deja en reposo. Pues cuando ha empezado a hervir he contado 30 minutos, ya lo ha hecho, el tiempo ya ha pasado, pues en este punto apago el fuego, así, y lo dejo enfriar los tarros dentro del agua, no le he añadido agua ni nada porque como le cubrían por encima, pues ha ido reduciendo pero todavía están cubiertos y no le he puesto tapadera, lo he hervido destapado, eso ya a vuestro gusto, si queréis taparlos, pero yo he preferido tenerlos destapados. Pues los dejo enfriar y no os asustéis si cuando está enfriándose de pronto se oye que gluje, es pues esto que se cierra herméticamente y entonces la presión hacen que gluja. Pues mirad, ya tengo los botes enfriados, los he etiquetado con la fecha y a partir de esta fecha se pueden tener perfectamente hasta que luego llegue el invierno, pero normalmente siempre se consumen y se gastan antes, puesto que están riquísimos y ahora la fecha que entran los mojetes murcianos están buenísimos y se puede adaptar para lo que se desee. Vosotros a vuestra elección podéis utilizar cada uno el tomate que desee. Pues yo doy por finalizada la receta, espero y deseo que estos tomates en conserva sean de vuestro agrado y sobre todo a las suscriptoras que me las han pedido, me las solicitaron, Marían y Natalia, que les guste. Me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo y os envío un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias!